15 años han pasado llenos de recuerdos dulces y hermosos, 15 años llenos de ilusiones. 15. Disfrutaré este día y guardaré en mi corazón cada momento como el más bello de los tesoros. 15. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. 15. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, la Iglesia y el Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!